El viceministro de salud, Fernando Ruiz, dijo que el plan de contingencia por la posible llegada del virus del ébola a Colombia está listo, sin embargo, aclaró que no hay motivo de alarma. Creemos desde el punto de vista como autoridad sanitaria que el riesgo de llegada al país es un riesgo relativamente bajo, fundamentalmente por el hecho de que Colombia es un país que no tiene vuelo directo, tránsito directo con África. La Cancillería colombiana reveló que por razones de interés nacional podrá negar la visa de ingreso a Colombia a las personas que hayan estado en la zona de afectación del ébola, es decir, Sierra Leona, Guinea, Conacri, Nigeria y Senegal. Recordó que hay sanciones para quienes mientan sobre su lugar de origen. Y sobre la parte punible eventual se darán las comunicaciones a los entes competentes para que ellos evalúen, aplicar algún tipo de tipificación de las ya consagradas en los códigos. El viceministro de salud dijo que hay un tratamiento especial si se detecta a un colombiano con el virus del ébola en el exterior. Si la persona llega a tener la enfermedad, lo que aplica aquí es la repatriación, que es lo que sucedió en España en el final de los casos. El gobierno colombiano dijo que la tarea es evitar que el virus del ébola llegue a Colombia. Los controles incluyen un seguimiento especial a personas que llegan a Colombia de África. Este seguimiento dura 21 días y durante esos 21 días no se ha registrado un desarrollo de la enfermedad, significa que no hay peligro del virus del ébola. Pero los controles se intensificarán y serán más estrictos a partir de la fecha. Luis Eduardo, en Madrid, España, se estudian tres nuevos casos sospechosos del ébola. Al hospital Carlos III de Madrid fueron trasladados hoy tres pacientes para confirmar si resultaron contagiados del ébola, entre ellos un pasajero que llegó con fiebre y escalofrío en un vuelo de Air France desde Nigeria y fue aislado. En Washington, entre tanto, funcionarios del Servicio de Salud comparecieron ante el Congreso para defender sus actuaciones en medio de críticas republicanas, por lo que califican una débil respuesta ante la llegada del virus a su territorio.